La disciplina de futsal será otro de los deportes que representará a Guatemala en los Juegos Latinoamericanos de Olimpiadas Especiales que se celebrarán en Paraguay en octubre próximo. La entrega y dedicación de Diana Arias y Sofía Chávez las han posicionado como ejemplo de lucha para alcanzar los sueños. Han sobresalido en futsal. El entrenamiento es fundamental para poder explotar sus habilidades en la cancha. La disciplina ha hecho que la guardamenta del equipo, Diana Arias, con discapacidad intelectual, logre el pase a los Juegos Latinoamericanos de Olimpiadas Especiales que se celebrarán en Paraguay en octubre próximo. El talento no se lleva al cabo al final, sino tiene una constancia de disciplina en los entrenos. Hacerle caso a tus entrenadores, ya que por algo son tus entrenadores, son una guía para nosotras. Entrenando muy duro, haciéndole caso a mi DT lo más que pueda y pues al final es un trabajo en equipo. Ahí sí que los resultados que se han dado no es gracias a mí ni gracias a DT, sino que es un equipo en general. Y pues la verdad se siente muy bonito representar y ser capitana de este equipo. Estoy muy emocionada y nerviosa y al final es un reto para nosotras siempre, una competencia. Es muy importante para nosotras tener un buen resultado acá en Guatemala. Con dos años en la cancha de futsal, Sofía es otra de las atletas que viajará a representar al país en los cuartos Juegos Latinoamericanos de Olimpiadas Especiales, en donde más de 20 países de la región estarán participando. Sofía asegura que el sacrificio es parte de disfrutar los resultados de este deporte. La verdad que con atletas y compañeras unificadas en sí no dividimos, sino que nos complementamos como equipo. No dividimos ni como atleta ni como unificado y eso es lo que nos hace tal vez más fuertes, porque no miramos las diferencias ni nada, sino que trabajamos como equipo y es como nos salen las cosas bien. En Detroit pudimos quedar campeonas en el campeonato de fútbol 7 y el año pasado en Berlín quedamos también campeonas con medalla de oro, con fútbol 5 y primero y después esperamos que en este año se nos dé resultado también. Las guatemaltecas han sido entrenadas por María Fernanda Rosel, una renombrada futbolista que ha impactado la vida de las jóvenes fomentando la responsabilidad dentro y fuera del campo de juego. La valentía de este equipo lo ha llevado a otro nivel, abriendo el camino hacia la inclusión por medio del deporte. Aprender de las personas con discapacidad es una oportunidad y un compromiso para un mundo mejor. Del 4 al 12 de octubre, el mundo centrará su mirada en un evento sin precedentes que reúne a más de mil atletas con discapacidad intelectual y Guatemala formará parte de él. Día de las personas con discapacidad no también